¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Es el mazo de Lulu! ¡No, gente! ¿Nos atacó? ¿Por qué? ¿Pudo habernos atacado? ¿No quiso? ¡Excelente! Vamos a tirar al golpear, creo, una gema en tu mano Está bien, pero nos los va a matar Así que vamos a tirar el elefantito Y a ver si tiene algo para pararlo El elefantito está más o menos ¡Excelente! No se lo puede cubrir Eso sí, en el siguiente turno voy a tener problemas con los apoyar Ah, pero no todavía no tiene con qué apoyar ¡Uh! Bueno No puede proteger con ninguna, así que ¡Excelente, gente! Este está bien ¡Uy! Si tiene la asesora significa que es porque voy a tener cartas de alto poder, eh La asesora casi siempre se nos va a meter cuando tienes Cuando hay... Cuando tu mazo lleva muchos niveles 5 Digo, muchos con el ataque 5 ¡Uh! Bajo al Lulu de orillita Ok, vamos a parar el combo con... Con la arañita Así ya no va a poder apoyar a nadie Sí me voy a atacar directo con la... Con el dúo de... Con este, pero... Prefiero que me ataque directo nomás A que... A que apoya a esta, porque esta sí es peligrosa En el video pasado olvidamos que... Se va bufando bastante, de facto No puede atacar porque... Si me apoya no vale la pena ¡Uy! Tengo cositas aquí, eh, gente Tengo cositas Ahorita me conviene matar a... Ok, tengo los 3 Vamos a bajar primero... A ella, porque a ella sí la vamos a ocupar Depende de lo que baje O tiramos a esto La mano de la muerte O bajamos a la cabra Otorgó evasión Interesante, gente Me gustaría bajar a la cabra Pero quiero matarle a este Pero vale 1 Por 3 Como que no, ¿verdad? Vamos a bajar a la cabra Igual este lo podremos tirar después Y vamos a darle Ataque rápido ¿A quién le damos ataque rápido? ¿A la cabra, gente? Al golpear con una gema de maná Esta carta no me interesa tanto Protegerla Y el elefantito El elefantito no lo vamos a atacar Lo vamos a utilizar para tanquear Porque si me lo cubre con Lulu Si me lo puede cubrir con este Está bien, está bien Vamos a atacar a la ley Recuerden por qué peleamos Así que Dirán, ¿por qué la cabra? Porque pues Si tiene algún efecto Está bien Tiene que sacrificar algo Para matarme a ella Y tiene que ser cualquiera De estas cartas No puede ser No puedo utilizar esta No tiene maná para eso Así que ¡Uy! Excelente Esa carta es la que quería eliminar Bien, 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 bien Porque A esa No me la puedo tanquear ¡Uuuh! Excelente, gente No Ahorita no No voy a tirar la carta Darius Uf En el siguiente turno tiro a Darius No te retrases Es fácil para ti decirlo Al apoyar Último aliento Oh, y esta carta Esta carta es malísima para mí La asesora No la puedo tirar Porque no tengo ninguna carta De 5 Tengo que eliminar Yo creo que a esta A fuerzas tengo que eliminar a esta Porque esta Se va a hacer un combazo Un combazo con esta La mano Puedo tirar Sí, sí Voy a tirar este No sabes Cómo voy a tirar esto Y voy a guardarme esto Vamos a ver Vamos a ver Qué hace Lulu va a proteger A ese Y a ese Uf Qué buen combo Qué buen combo Vamos a sacrificar Yo creo que a la cabra O al elefantito Cabra o elefante, gente Porque al elefante No lo podemos Ah, no Si lo podemos proteger Si lo podemos proteger Con Sí, sí Eso es lo único Que podemos proteger De hecho Excelente Estima que la gema Bueno, la gema Ahorita no sirve Bien La gema La podría tirar Pero como que Para que ahorita Curre un aliado en uno Y le otorgo más uno Ah Porque Eso me va a dar Un tres también Lo tiro O me lo guardo Gente Lo tiro o me lo guardo No tengo otro hechizo Así que lo Lo voy a tirar Espero que se mantenga Porque ahí no hizo Hasta el final De la ronda Exactamente No hizo Hasta el final De la ronda Darius Darius Sí, no Porque este Aunque sea muy bueno Nah Darius 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 Añado un Darius A tu mano Dos mundos Un equilibrio ¿Qué? No me importa ¿Con qué defiendes A Darius Papá? Tienes que defenderla Con este A fuerzas Tienes que defenderla Con este Que por cierto ¿Cómo se curó? Pero no me importa ¿Lo sacrificas? Por mí bien No me vas a poder matar No hay discusión Me lo va a matar Ni modos Pero Yo estoy contento Con eso ¿Algo más? ¿Algo más Que vayas a sacrificar? ¿Por qué? De hecho Ya con esto Evoluciona Darius Así que está Excelente Bueno Evoluciona Subo O nivel A Darius ¿Qué tienes? Ah no tienes A Pix Y ahí yo pensé Dije ¿La vas a sacrificar? ¿Te lo tanqueas? ¿Vas a sacrificar A Lulu? Es que Ese mazo Es muy divertido El de Lulu Pero tiene Un pequeño Gran problema Que es que En defensa Le cuesta mucho Defender Si no tienes Las cartas Para protegerte Bueno Tómala Sangre para Noxus Sangre para Noxus Mamacita Sacrificó Al Sacrificó Eso sí Tiene un poquito Más de campo Que yo Pero No me preocupa ¿Tiene algo Para tirar? Allá vamos Desaíno Uh Apoyo Este apoyo Es peligroso Es apoyo Con ataque rápido Tengo protección Tengo para curar Uff Esta carta Le va a dar Con Shen Le va a dar Esa carta Vamos a sacar La asesora Yo creo Sí Vamos a sacar La asesora Para robar una carta Porque si no Creo que ya gané Si no se cura Ya gané Aunque De que debe tener Alguna carta Para curar Debe tener Alguna carta Para curar No Me lo fumo Me lo fumo Con esto Ya ganan El siguiente turno Vamos en el turno 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7 ¿Esto es momento de aventura? ¿Ocho? Sí, ya gané ¿Qué ves el clove? Dice que sí Uh Dale Atácame A menos que tenga algo Para curarse Creo que ya gané Con los Con Darius Ajá Creo que no Haciendo esta jugada Haciendo esta jugada Creo Solo un poco más Oh no Sí, sí Porque le quieres poner Barrera a él Con calma Oh no Ahí pierdo Son nuestros amigos Ok Ahí pierdo ¿Verdad? Si defiendo Aquí Sigo perdiendo Oh demonios Ok Veamos ¿Qué puedes hacer? Oh no No quiero cubrirme Bueno Voy a mantener a Darius Es que no puedo defender A otro Ok Y hago esto Un desafío Cuando lo veo Los imperios Se forjan Con acciones Y hago Andando Oye De mi Mucho Ok No sé Si así Gente No importa Perder a este Necesito mantener a Darius Para que las Para que Hacerlos Diezmar Creo que así Es la mejor opción Pues vamos a ver Qué pasa Vamos a ver Qué pasa Me golpea Excelente Ahora vamos a ver Si tiene para curar Perdí Si no tiene para curar Gané Vamos a ver Gente Qué hace O para negar Si tiene algo para negar Un rechazar Adiós Perdí Vamos a ver Qué tal Tienes algo para negarlo Porque ese mazo Lo acaba de jugar Y si tiene robo de vida Pero solo El único que tiene para curarse No tiene cartas para curarse Exactamente Vamos a ver Qué tiene Tira Tira algo Tira algo Tira algo Bien Ganamos Gente Le ganamos Pobrecito Adiós Papá Bueno Nuestras fronteras Expanden Ganamos Pero no vimos Para nada Tarik Así que No estoy seguro Qué tan satisfecho estoy Así que vamos a Darle la siguiente Vamos a jugar A papi Tarik Vimos el mazo Vimos un mazo De Darius No Pues ganamos No me quejo De ganar No me quejo De ganar Pero esperemos A ver Ver un poquito Más el poder Del mazo De Tarik Que no estoy Viendo así Gran cosa Pero claro No hemos sacado A Tarik Que es el que va a mover El mazo Ok Ya tenemos a Tarik Lo vamos a mantener Ahí Más que nada Para mantenerlo Nos guardamos Esta para eliminar Una carta molesta Esta yo creo que no Bendición de Targon Parece buena Pero es muy cara Para ahorita Y esta La balista La va a cambiar Quiero una carta Más barata Bueno Al menos me da Más jugabilidad Esta Más Parece que Este mazo Es muy caro A lo que estoy viendo Y vamos otra vez Contra alguien Vamos a ver Gente Tenemos elefante ¿De una vez lo tiro Gente? Si verdad Porque con Pixie La va a buffar Si 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 De una vez Son tres Tres delixir Pero Igual Oh Que suerte Que top de keo Tuvo Que top de keo Tuvo Pude haberle Eliminado a Pixie Ahí Pero no Oh Fuck Vamos a eliminar Vamos a Para utilizarla Esta Si podemos atacar Directo Atacamos directo Que me conviene Subir a Darius De nivel La apoyada La dio que apoyo Y yo Recibimos dureza En esta ronda Coge el último hechizo Que me hayas lanzado Sobre mi En esta ronda Ok Sacaste un pick Si no me importa Voy a atacar Bien Eso si Lo que se me viene Viene muy feo La cabra Vamos a sacar El elefante Nos viene feo Gente Nos viene feo A ver Que esta haciendo No Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer De las dos Pixies Si o si No importa No importa Pégame con esto Pégame Me lo fumo Son 10 Pero Prefiero eliminar Las Pixies Que son las que apoyan Lo mato De todas formas No importa Ah no lo mato Oh Tonto Bueno Esta carta Está potente Va a matarme A mi Darius Demonios Gente Demonios Demonios Vamos a Sacar a Tarik Dice Cuando te haya visto Fijar como objetivo Voy a apoyar A cierta de lado Me mata Con esta carta A mi Tarik Perdimos Gente Perdimos Vámonos Perdimos Perdimos una vez Porque No iba a tener caso Tuvimos una Pésima salida Y aparte Perdimos mucho Elixir En esa jugada Que hice Mejor Nos salimos Y jugamos Una tercera partida Como las dos partidas La primera partida Fue rápida Y la segunda Perdimos rápido De una vez Jugamos una tercera A ver si podemos Jugar a Tarik Ahí ya no tenía caso Lo que íbamos Muerto Lo que estoy viendo Es un vaso Bastantísimo caro No quiero a Darius Ahorita Estas cartas Están bien Así que Si lo vejan Más o menos Me gusta La cabra Me gusta Para empezar No tenemos Nada Creo que no Tendrá alguna Carta de uno Este mazo Ok Vamos con el mazo De Aurelion Ok Tenemos que ganar Aunque este mazo También se ve Que es lento Así que Tenemos que apurarle A lo que nos truje ¿Tienes algo Para tirar? O tiene un perro O no tiene nada Según yo O tiene O tiene la portadora Vamos a Tirar la cabra No Me la tanqueo Prefiero Ahorita no tiene caso Sacrificar A mi cabrita Llena tu Llena tu mano Con gemas No lo sé Vamos a paralizarle a esta Para que no pueda defender Ahorita mi ataque directo ¿Qué tienes para bajar? El portascudos Es buena carta Para bajar Es buenísima Esa carta Y más para defender Yo creo Está bien No nos va a poder Defender ahorita La luz del día Infibia el corazón E ilumina el camino Atacamos gente ¡Ah! ¡Mi cabra! ¡No! Creo arderás ¡Cabra! Bueno Ya que Igual creamos la gemita Así que está bien Tengo dos Tarik Gente Que Tarik Se convierte En la carta Que buffa ¿No? Bendición Sí, sí, sí Ahorita Creo que lo único Que me conviene Es bajar a Tarik Toda vida Es una folla excepcional Vamos a ver Janta Ataca con el perro No me importa Sacrifico mi carta ¿O no? Sí La voy a sacrificar Desaparece de una vez Vamos a guardarnos esta Si me interesa gastarla Pero ahorita Con esta Vamos a A gastar la gema Para curar Y ahora tenemos esto Que son ráfagas Gente Vamos a utilizarla con Tarik Aparte porque Acuérdate que Cada que fijamos un aliado Este Tenemos Nos da un efectito Para robar Bajamos al elefante Excelente Vamos a ver Que tal ahora Gente Oh No puedo creerlo Tiene Tiene el unicornio Ok No nos mata Los dos con el unicornio Excelente Gente Bueno Un buen golpe Que le damos Sobrevivimos Sobrevivimos Está bien Está bien Me agrada Aunque no sé Por qué robé carta O robé carta Por el efecto Otra Oh Demonios Otorgo Más tres Tengo para una bendición Ok Voy a pasar Porque me va a jalar A Tarik Si o si Tenemos Ya llevamos cuatro veces Ya casi subimos A Tarik De nivel Vamos a ver Lo va a jalar Lo va a querer Matar con Con el guerrero Me sale rentable esto Agarra Y voy a tirar La bendición Yo creo Voy a tener La bendición La esperanza La esperanza Se cristaliza Y no sé Y no sé si tirar También esta De una vez Porque tiene Anochecer O me la guardo Yo creo que me la guardo Por si tiene algo más Si tiene algo más La tiro Pura Ok Excelente Ahora ya se la voy Le voy a tirar A esa Porque No lo mato Pero con esto Ya lo mato Vamos a que Otro Tarik Excelente Y le mato Las dos cartas Excelente Gente Y al siguiente turno Uy papá Te viene un Darius En la cara Lanzo a tordir A un enemigo Si tienes un Darius Lanzo a preparar Uy Esta carta Es buena Vamos a Lanzar a Darius Creo Y con este Sube nivel Tarik Al apoyar No me puede dañar O matar O sea que Si yo Si estoy haciendo bien Mis cuentas Y mi plan A la hora de apoyar A A la hora de apoyar A Darius Voy a subir del nivel Así que no necesito No necesito Profundarme por Tarik Si lo estoy pensando bien Si no Ya la regué Y me lo van a matar Bien 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 Excelente Excelente Eso Si no Ahorita ya no me pueden dañar Pero también Dice Copio el último hechizo Que me había lanzado Uy Darius Darius Aumentó el nivel Así que Tiene el golpazo Oh No Ya O sea Si es difícil Un poquito Se me hizo Como el Creo que este es el mazo Junto con el de Aurelion Sol Más complicado Se rindió Bien Bien Y miramos el potencial De Tarik Aunque debo decir que Yo creo que el de Aurelion Sol Y este Noxus está orgulloso Noxus está orgulloso Noxus está orgulloso Yo creo que este junto con el de Aurelion Sol Son los más difíciles para jugar Porque Porque Tarik Si es el centro del Si es el centro del mazo Pero como que tampoco hace mucho factor Hasta un poquito después que vaya avanzando la partida Tarik yo creo que va a estar bien en un mazo de Lulu No solo No solo o no O no un mazo de camiones Como que necesita apoyo para que él también sea factor No sé cómo explicarlo Pero Bien Bien Bastante bien Cantó bastante bien Podemos al menos ver a Tarik Y ganamos dos de tres De hecho Con este mazo sí hemos ganado más Pero bueno Jugamos una partida más Pero Pero como que tuvimos posibilidades de ganar Y bueno Y en el otro ¿Quién sabe qué hubiera pasado Si no hubiera gastado mi hechizo sobre esa carta? Porque ya Que sacó otra vez la carta de uno Esa Ah que carta tan buena está esa Pero que buena es Es muy buena esa carta Así que Bueno gente Aquí lo vamos a dejar Espero que les haya gustado Si les gustó Pueden dejar su like Pueden suscribirse Si gustan Me ayudaría muchísimo Los likes y las suscripciones Para ir subiendo Y seguir subiendo este contenido Y Pues nada más por mi parte gente Yo fui Tercero Revolver Y nos vemos En el siguiente video Adiós Un saludo